Bueno, pues estamos aquí con suerte porque le tengo que cambiar la vía de lado porque ya lleva tres días que con la vía puesta en el mismo sitio entonces toca cambiarla porque le tenemos que seguir con el tratamiento intravenoso a ver si mejora. La verdad es que está bastante bien de ánimo, no para de comer, le encanta comer pero bueno, nos preocupa un poquito porque está empezando a toser tiene como sonidos respiratorios en pulmón y eso nos tiene bastante preocupadas pero bueno, a ver si con el antibiótico estos días se lleva evolucionando mejor y nada, probar a esperar y bueno, aquí está cuidada, vigilada 100% y nada, justo le quitamos ¿Una cámara? Sí, estaba vigilada todo el rato y le quitamos ahora la venda de su cuernecito que le habían quitado y le pusimos un poquito de spray para que le cure bien al aire y nada, ella está súper pancha aquí vigilada por todo el mundo y nada, súper bien Pues muy bien Bueno, ella sí, la veterinaria del santuario ¿Qué? ¿Quieres más? Más, más, nunca es suficiente Nunca es suficiente ¡Ay, pequeñito! ¡Ay, pequeñito! ¡Ay, pequeñito! ¡Ay, pequeñito! ¡Ay, pequeñito! ¡Ay, pequeñito!